mangas coloradas nació como da soda high y popularmente conocido como mangas coloradas como le pusieron de mote los mexicanos era jefe de los apaches miembrenos ellos se denominaban a sí mismo y en la gente pintada de rojo se supone que nació alrededor del 1790 medía 1,92 metros un tipo altísimo no sólo para la media de su raza la media de apache era de 1,70 metros también para la media de blancos de la época pesaba cerca de 110 kilogramos y con una gran y poderosa cabeza adornada con una gran matriz aguileña y un prominente mentón pero lo que más impactaba en su cara eran sus pequeños ojos que te observaban con una tremenda y penetrante mirada cuando digo el más grande de los apaches no sólo me refiero evidentemente a su gran tamaño ni a su popularidad jerónimo y también cochís fueron más populares sino que intentó unir a todas las tribus apaches y navajo cosa que no llegó a conseguir pues en muchos momentos estuvieron en guerra entre ellos los apaches en su mejor momento no juntaron partidas superiores a 200 guerreros si mangas lo hubiera conseguido hubieran sido la tribu más intractable en todo el oeste americano aún así los apaches en pequeñas partidas fueron los indios más temidos de toda norteamérica su apelativo de mangas coloradas se dice que se lo pusieron en su juventud los mexicanos por su forma de vestir ya que llevaba una camisa de franela roja bajo un chaleco de ante en el año 1837 se realizaba la matanza de santa rita del cobre santa rita se encuentra en el corazón de la pachería y la mina fue atacada por estos en innumerables ocasiones pero en esta ocasión ocurrió lo contrario pero con una mala treta por parte de mexicanos y norteamericanos un número cercano a 400 apaches fueron asesinados por norteamericanos dirigidos por james johnson en el consentimiento de las autoridades mexicanas este tal johnson gracias a su supuesta amistad con juan jose uno de los jefes de los apaches miembrenos trajo allí a más de 500 apaches engatusando los con comida suculenta whisky y mezcal todo estaba preparado previamente un cañón apuntaba justo en el lugar en que los apaches se recibirían sus regalos una vez confiados y medios borrachos abrieron fuego hacia ellos con su cañón matando a varios cientos de ellos e hiriendo a otros tantos los heridos fueron rematados uno a uno juan jose y algún otro cabecilla apache luego de muertos fueron privados de sus cabelleras para cobrar sus recompensas pero a pesar de la matanza hubo un puñado de supervivientes entre ellos andaba mangas coloradas tras esta y alguna otra matanza más mangas juró odio eterno a los mexicanos a los que hostigó continuamente infligiéndole numerosísimas bajas y asolando toda la zona de sonora durango o chihuahua eliminándolos y cumpliendo así su venganza pero no solo los mexicanos fueron sus objetivos mineros y tramperos blancos estaban en su lista de objetivos mangas coloradas y sus mimbreños fueron especialmente amenazadores 22 mineros fueron asesinados cerca de la mina y fueron cortados los suministros los 300 a 400 habitantes de santa rita huyeron hacia el sur hacia el presidio de janos a 240 kilómetros de distancia pero los apaches les mataron a casi todos en el camino después de esto santa rita fue solo ocasionalmente explotada hasta 1873 cuando el jefe apache cochís firmó un acuerdo de paz con los estados unidos y la mina fue reabierta pero la maldición de santa rita no acabó aquí las incursiones apaches en el área continuaron hasta 1886 cuando se rindió jerónico mangas coloradas acostumbrado a sus incursiones guerreras en méxico raptó a una bella joven mexicana con la que se casó y dio el nombre de tu sec cosa que su tribu no aceptó de buen grado al despreciar a las mujeres apaches en favor de una mexicana los apaches odiaban profundamente a los mexicanos como ya anteriormente hemos contado esta polémica acabó cuando mangas coloradas desafió a dos de los miembros de la tribu que más en contra estaban de su casamiento con la mexicana el enfrentamiento con ambos acabó con la muerte de estos dos en su duelo a cuchillo tuvo tres hijas con la mexicana a las que casó con el jefe de los chiricagua cochís a otra con el jefe de los apaches montañas blancas con tu ala y la tercera con el jefe de los apaches coyoteros cosito otras fuentes dicen que los beneficiados que se casaron con sus hijas además de cochís fueron los jefes navajo y mezcalero pero esta última fuente parece menos creíble mangas coloradas siempre tuvo el objetivo de unificar a todas las tribus apaches con lo que hubiera hecho un frente común contra los ojos blancos que en aquellas áridas y montañosas tierras hubiera supuesto casi un imposible para el ejército conquistar sus territorios al menos durante el siglo 19 no llegó a conseguirlo en el año 1851 se acercó a un asentamiento minero en palos altos para indicarles que las minas que había al otro lado de la frontera en méxico eran más ricas su intención es que los mineros se fueran de su territorio sin tener que llegar a luchar pero los mineros temiendo una emboscada lo insultaron y amenazaron en su segunda visita lo engañaron con promesas de amistad y lo capturaron para posteriormente quitarle a la camisa y atarlo a un árbol uno detrás de otro lo azotaron con un látigo de cuero de vaca el cuero desgarró su piel cortó sus carnes y músculos y lo peor que pasó fue la humillación pero no dejó escarpar un solo grito en su cabeza sólo existía la venganza la venganza apache no se hizo esperar la cuarta parte de los mineros fueron asesinados mangas coloradas logró ir aliando a las diferentes tribus apaches a excepción de los chiricagas pues éstos no deseaban en principio enfrentarse a los ojos blancos aunque más tarde se convertirían en el mejor aliado de mangas coloradas en este tiempo los chiricagas se inclinaban por ser pacíficos pero en 1860 un colono acusó erróneamente al propio cochís de haber raptado a un niño mestizo lo que inició una guerra que duraría 14 años la alianza de cochís con su suegro mangas coloradas convirtió la región en un infierno para los ranchos y asentamientos de campesinos mineros y comerciantes mexicanos y estadounidenses en 1861 debido al inicio de la guerra civil las tropas abandonaron el territorio con lo cual los apaches se hicieron más fuerte y prácticamente dominaron todo el territorio de arizona pero en 1862 el general james henry calentón llegó a la zona con un contingente de voluntarios californianos para restablecer el control y apariguar a los navajos y a los apaches estos pretendieron rechazar a la tropa pero los militares respondieron con metralletas que los apaches no pudieron contener en un ataque posterior mangas coloradas fue herido gravemente aunque trasladado a las cercanas montañas de méxico pudo recuperarse el capitán emon chaylan mandó a su explorador jazz estuil en 1863 con el fin de engañar a mangas coloradas con la oferta de la paz el jefe fue al encuentro donde lo capturaron y llevaron al campamento del general wetts desde donde lo llevaron hardcore mag lean tras combatir y rechazar a la escolta de mangas coloradas esa misma noche wetts encarceló a mangas y sugirió a los sentinelas que prefería no ver vivo por la mañana al jefe apache al día siguiente terminaría la historia de lo que fue el gran mangas coloradas